Hola ¿Qué tal estás? Bienvenido a este nuevo vídeo D A S M R Hoy vengo a ayudarte a sentir cosquillas 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 Este es un vídeo para todas aquellas personas que les cuesta sentir el ASMR lo que viene siendo un vídeo hecho para todo el mundo todo voy a estar haciendo diferentes sonidos 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 con los que te vas a relajar mucho 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 relajar 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 así que te recomiendo que te pongas en un lugar muy cómodo para ti que cierres los ojos los ojos y y empiezo con más 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 toc 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 corakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakorakor gurur, 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 gurur tig tig, tig, tig... ahhh ahhh ahh hacer Turning Bye Love En la boca y y ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, sigue mi dedo Síguelo hasta fuera de la pantalla Muy bien Muy bien Sigue mi dedo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora voy a hacer sonar el diapasón Y tienes que decirme en qué oreja está sonando En la izquierda O en la derecha Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora dime ¿Cuándo dejas de escucharlo? Una vez más Muy bien Vamos a hacer unas cuantas respiraciones Tú y yo Juntos Para terminar de relajar Todo tu cuerpo Inspira Inspira Expira Inspira Inspira Expira Inspira 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 Y ya está. ¿Qué es lo que se hace? Y ya está. 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 Relájate. 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 Relájate.